Pregunta recibida en el consultorio del idioma de la UPB ¿Es recomendable utilizar la palabra TIP en español? Según la Fundación del Español Urgente, las palabras clave, consejo, recomendación, dato, son alternativas adecuadas en español al anglicismo TIP, cuyo significado es consejo o dato práctico. En los medios es frecuente encontrar frases como A continuación 10 tips para eliminar el acné, 8 tips para salvar tu relación o en el curso proporcionará tips para mejorar la imagen personal. En esos ejemplos habría sido preferible escribir A continuación 10 recomendaciones para eliminar el acné, 8 consejos para salvar tu relación y en el curso proporcionará claves para mejorar la imagen personal. El consultorio del idioma es un servicio de la editorial y el programa Vive el Español en la UPB ¡Gracias! 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 ¡Gracias!